Vamos a nosotros que existen tres reinos verdad, existe el reino celestial, existe el reino celestial, el reino terrenal y el reino infernal Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, no quiero darlo de una manera rápida no sé si podamos ver los tres el día de hoy Pero vamos a ir avanzando poco a poco, cierre sus ojos vamos a orar, precioso Señor gracias por la alabanza, gracias porque estás en medio de nosotros Gracias por la gente que has convocado en este lugar, te rogamos Señor que tú les bendigas, que en el nombre precioso de Jesús tú nos des sabiduría Tú nos des entendimiento para poder entender Señor todo lo que tu palabra enseña acerca de estos reinos en el nombre de Jesús, amén Quiero decir aquellos que nos están oyendo por la radio, aquellos que nos están viendo a través de sus pantallas Y aquellos que pueden ver este video más adelante, este no es un culto católico, yo no soy católico, no soy sacerdote católico Soy pastor evangélico y nosotros no creemos en la religión católica Digo esto y menciono esto porque ya hay cultos y programas que se han estado pasando en cultos católicos Conmigo, con su servidor y no, yo no soy católico, ni soy ecuménico, ni hago las paces, ni juego canicas con la iglesia católica De acuerdo, ese es para aquellos que nos están viendo y nos están oyendo Y yo quiero decirle que nosotros somos cristianos evangélicos El reino celestial, vamos a hablar acerca del reino celestial El reino celestial es el lugar definido, existe, si existe A ver pellizca el que está junto a ti por favor, para ver si está aquí Puede ser que es una, es una realidad, una irrealidad virtual lo que está junto a ti Ok, así es el reino de los cielos, el reino de los cielos existe El reino de los cielos es un lugar definido Vámonos a Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 Y dice así el versículo 2 En la casa de quien, de mi padre, está hablando quien, Jesucristo Jesucristo está hablando de que hay un lugar en los cielos Y ese lugar es un lugar definido Dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay Dice aquí fíjate si así no fuera Dios lo hubiera dicho Jesús hubiera dicho saben que eso del cielo es un rollo choro Es una mentira, es un fraude, es un engaño Es una panacea Jesús lo hubiera declarado Pero Jesús declara que existe un lugar Dice voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera y os prepararé lugar vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Eso que quiere decir que hay un lugar llamado cielo Llamado casa, llamado reino celestial Es un lugar definido, existe Dios mira desde el cielo El Salmo capítulo 33 Si usted está anotando las citas Tal vez no veamos todas el día de hoy por cuestión de tiempo Pero tampoco me urge que nos vayamos rápido Yo quiero que usted comprenda Salmo capítulo 33 Y fíjese lo que dice el versículo 13 Desde los cielos miró Jehová Vio a todos los hijos de los hombres Desde el lugar de su morada Miró sobre todos los moradores de la tierra Vemos pues ahí que Dios está en un lugar definido Tiene un lugar, es un lugar conocido como cielo Como casa, como morada, como reino celestial Salmo capítulo 102 Si es tan amable Y dice así el Salmo 102 versículo 19 Porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra Ahora yo quiero que note algo aquí muy importante Yo quiero que usted se imagine tres esferas Vamos a imaginarnos que esta es una Aquí abajo hay otra y más abajo hay otra Tres esferas Y la esfera de arriba le podríamos llamar el reino celestial La esfera de hasta abajo le podemos llamar el reino infernal Y la esfera de en medio, el centro le podemos llamar el reino terrenal Si usted, vamos a ir leyendo citas Y yo quiero que usted vaya anotando Como el reino celestial y el reino infernal Están en plena acción interactuando con el reino terrenal Están constantemente involucrados Hay una guerra todos los días en ese reino En el reino terrenal Y cada uno de los dos reinos tiene sus estrategias Cada uno de esos reinos tiene a sus personajes La Biblia nos habla de los demonios Nos habla de principados, nos habla de potestades Sí, que están en el reino infernal Por otro lado nos habla la Biblia acerca de ángeles, arcángeles Querubines de Dios, del Espíritu Santo de Jesús Que están también organizados estratégicamente Y también el reino terrenal pues tiene un ejército Tiene el ejército de Dios que somos nosotros Y el Satanás tiene el ejército de hombres Que no creen en Dios, que no creen en Jesús como Señor y Salvador Y es una constante guerra Entonces que está haciendo Dios en su trono En estas citas que hemos estado leyendo Mirando hacia el reino de la tierra De acuerdo, está observando en el reino de la tierra Salmo 14 Salmo capítulo 14 Y dice así el versículo 2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido que buscara a Dios Se da cuenta que el trabajo de Dios La tarea de Dios es estar observando a la tierra Pero tiene un interés específico al observar la tierra Y lo que él observa y lo que ha puesto toda su atención Es en el hombre Es en el ser humano Usted lee Génesis capítulo 1 Y va a ver los primeros versículos Como Dios ordena la tierra Empieza a crear las estrellas El sol, la luna Empieza a dividir el agua Empieza a poner mares Empieza a poner ríos Empieza a crear la tierra Y todo lo que hay en ella Todo lo que es los animales Todo lo que son los reptiles Todo lo que son las plantas Los árboles, en fin todo Pero dice la Biblia Que el Señor se reservó Lo último para lo mejor Y eso fue la creación del hombre Del ser humano Él vertió toda su sabiduría Toda su omnipotencia Toda su omnisciencia Creando al ser humano De hecho nosotros los seres humanos Somos los únicos creados por Dios A su imagen y a su semejanza Los animales no Nosotros tenemos emociones Tenemos intelecto Y los animales tienen instintos De hecho la Biblia nos señala Que hay hombres y mujeres Que sin Cristo Jesús Reaccionan como animales Puros instintos Puros instintos Entonces quedó claro Que Dios mira desde el cielo También Jesús está en el cielo Vámonos rápido Efesios Efesios capítulo 4 Versículo 8 Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y si eso de que subió Que es sino que también Había descendido primero Las partes más bajas De la tierra Y él descendió El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Vemos también como El Señor Jesucristo Interactúa en el cielo En la tierra Y en los infiernos De acuerdo Y vamos a ver Más adelante Que fue hacer Jesucristo a los infiernos El reino de Dios El reino de los cielos Tiene un lugar físico Físico Usted me podrá decir No es cierto Es un lugar espiritual Es un lugar físico De acuerdo Ha habido muchos hombres No solamente Juan No solamente el apóstol Juan Ha habido hombres De estos siglos En donde han tenido La visión De ver el lugar celestial Yo les comentaba En una ocasión Que había una reunión De pastores En Guatemala Pastores amigos nuestros Que se reúnen Todos los lunes Para orar De diferentes iglesias Y la gran mayoría Son pastores muy viejitos Muy, muy, muy viejitos Alguno de ellos Le cargó Me imagino Las tablas al Moy Si O le prestó la vara No sé Pero hombres muy viejitos Y resulta que Terminaron de desayunar Terminaron de orar Terminaron de compartir La palabra Y se pararon Y se tomaron de la mano Y de repente Uno de los viejitos Catapum Que se cae Han de haber dicho Pues este lo tocó El espíritu Pero como veían Que ya no se movía El viejito Se acercaron Y vieron que estaba muerto Notaron que ya había muerto El hermano Llamaron a emergencias Llegaron los paramédicos TÉRLEGAS PONE PONE